Chalalalala 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 Hay una bocetita en mi mente Que me dice que le hable Te lo escriba pero yo no sé Me dejé llevar de la emoción Y le mandé un emoji de un corazón Ella rápido me respondió Aquí te estoy esperando mi amor Hola bebé ¿Yo qué iba a pensar? Que tú y yo esta vez Íbamos a conectar Fue tanto tiempo que nos dejamos de hablar Pero honestamente yo no te puedo olvidar Yeah Chalalalala Baby Chalalalala Dime Chalalalala Donde y cuando nos vemos Chalalalala So baby Chalalalala Chalalalala Oh Qué maldita gana La que yo te tengo Ya quiero Te lo digo en serio Tú me gusta el resto ¿Qué vamos a hacer? Solucionemos esto Llego esperando este mundo hace rato Y yo lo que ahora es que se me está dando Y yo lo que ahora es que se me está dando Y yo lo que estoy estudiando Y yo estoy conmigo para seguir Toda la noche Como a ti te gusta Los dos en el porche Real te disfruta Toda la noche Como a ti te gusta La luz apagada Ay, qué locura Hola, bebé Yo qué iba a pensar Que tú y yo esta vez Íbamos a conectar Yeah Fue tanto tiempo que nos dejamos de hablar Pero honestamente yo no te puedo olvidar Yeah Chalalalala Baby Chalalalala Dime Chalalalala Yeah Donde y cuando nos vemos Chalalalala So baby Chalalalala No perdemos el tiempo Chalalalala 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 Chalalalalala, baby Chalalalalala, dime Chalalalalala, donde y cuando nos vemos Chalalalalala, baby